Miren, ¿ustedes saben dónde empieza la carrera de Bergoglio? Zapeando jesuitas militantes de barriadas argentinas ante las fuerzas, las peores fuerzas oscuras de la represión militar argentina. Curas torturados y desaparecidos en la llamada escuela de la Armada. Ahí empieza Bergoglio. Y hay testimonio de curas argentinos sobre ese asunto. De manera que, ¿de qué nos extraña? Esos silencios de ahora. Los silencios de ahora son del Bergoglio cómplice de la represión contra sus propios hermanos de iglesia hace 30 años atrás.